En la desesperación estés, siempre Jehová iré. Tu orgullo es el Señor y el Maestro, siempre Jehová iré. Con tu confianza en el Señor, como algo le mostró, En la desesperación estés, siempre Jehová iré. Jehová iré, Jehová iré, Dios proveerá. Jehová iré, Dios proveerá. Jehová iré, Jehová iré, Dios proveerá. Jehová iré, Jehová iré, Dios proveerá. Jehová iré, Jehová iré, Jehová iré, Dios proveerá. Jehová iré, Jehová iré. Jehová iré, Jehová iré. Jehová iré, Jehová iré, Jehová iré, Jehová iré, Dios proveerá. Jehová iré, Jehová iré, Dios proveerá. Jehová iré, Jehová iré. Jehová iré, Jehová iré.